Juventud Vamos a bailar todo Derrima para desarrollar Derrima de otro modo ¿Pero timba que? Timale, el timale El timale El timale El timale ¡Ale, píjale! ¡Ale, píjale! Juventud, acá y loca, te tuve el ritmo para gozar Como así, como así, como así Juventud, acá y loca, te tuve el ritmo para gozar Como así, como así, como así Mejilla con mejilla, así, así Poquita con poquita, así, así Mejilla con mejilla, así, así Y se llama el timbalo Timbal, timbal, mira cómo baila todo Timbal, timbal, el ritmo para avanzar Timbal, timbal, el ritmo de su acomodo Timbal, timbal, pero timbal que Timbal, 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 el ritmo de su acomodo Timbal, timbal, el ritmo de su acomodo Timbal, 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 el ritmo de su dabei